Caramba, que haya que pensar en instaurar un día para estas cosas, ¿no? Llama la atención, pero es así. Estamos con gente de Gamat, Graciela Domínguez, Analia Elizondo y Claudia Marcos. Chicos, chicas, bienvenidas. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien. Muchísimas gracias. Qué cosa, ¿no? Esto de tener que pensar en días, porque evidentemente, si se instaura es porque la cosa no está bien. Sí, el día 15 de junio, justamente es el Día Mundial, de la toma de conciencia en relación al abuso y al maltrato en la belleza. La idea es visualizar, hablar, reflexionar, tomar conciencia sobre este tema que existe. Y generalmente es un tabú, no se nombra, no se mención. Y acá, digo, ustedes lo tienen bien estudiado, pero me imagino, tanto en lo intrafamiliar como por allí en algunos geriátricos, personas, instituciones, muchas instituciones, esa sería la palabra. Sí, el maltrato existe tanto, como vos bien decís, en las instituciones, incluso en el núcleo familiar, hay todo tipo de maltrato, puede ser físico, psicológico, emocional, sexual. Patrimonial. 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 ¿Qué tema es ese, no? Sí, muy vinculado a la apropiación de jubilaciones, pensiones. De bienes, bienes y muebles, propiedades. Claro. Esto lo ven mucho ustedes, y ustedes que siguen el tema, que lo han estudiado. Uno lo sigue y también entre los adultos mayores lo mencionan. Ajá. Conocen gente que, hablando, digamos, durante esta semana trabajando en la temática, entre ellos lo han mencionado, y sobre todo el tema en relación a los bienes materiales. Qué bárbaro. Y ustedes, como institución, ¿qué es lo que están haciendo justamente, más allá de visibilizar esto como lo estamos haciendo ahora? Nosotros trabajamos en general con personas que ya tienen patologías. En general, el público que nosotros tenemos, o quienes concurren a GAMAT, no están atravesados por una situación así. Tienen la suerte de tener una familia contenedora que se ocupa y preocupa por ellos. Son como los privilegiados, digamos, de esta parte de la sociedad. Esto se está dando también de concientizar y visibilizar la problemática, porque esto se está dando a nivel mundial, es un problema social mundial, no es nuestro. Lo que vemos es que en el censo del año 2010, se da que en Tandil, de un total de la población, ya el 13% es mayor de 65 años o más. Repetime, vamos al censo de... 2010, que es el último censo que se hizo en Argentina. Tenemos un 13% en ese momento, o ese calculaje es más. Por lo tanto, también hay que pensar en qué hacer con esta población que tiene muchos años de vida por delante, porque la expectativa de vida va avanzando. La tasa de fecundidad va disminuyendo progresivamente a nivel mundial y país también. Y ver qué se hace con ellos. Hay que pensar políticas públicas que se orienten tanto al bienestar, ya sea en la salud, pero también en lo que sea eso, lo creativo para ellos. Una ocupación, lo recreativo. Mejor la calidad de vida. Claro, calidad de vida. Que tengan calidad de vida. Después, también, donde trabaja GAMAD, aquellos que tengan... Ya hemos charlado bastante de la institución, pero no importa. Siempre es importante recordar dónde está GAMAD. GAMAD es ubicado en 4 de abril, 1278. La sede, bueno, está abierta de lunes a viernes, de 12 horas a 16.30 horas, donde se dictan diferentes talleres. Bueno, el equipo de profesional, acá tenemos con nosotros a la licenciada Analia Elizondo y a Graciela Domínguez, que es colaboradora y asistente de la institución. Bien. Sí, no, pensé que ibas a decir algo. Trabajando... Sí, no, que se dictan distintos talleres. ¿Quieren recordarlos rápidamente? Sí. Algunos de ellos. Tenemos arte visual, tenemos música, taller de psicopedagogía, taller de memoria, taller de psicología. Se hacen informaciones grupalmente. No podés decir me olvidé. Ah, son varios. No, no, sí, nos olvidamos también. Lo importante es que en relación también al Alzheimer, que es la patología que en realidad nos convoca a nosotros, es importante trabajar en cuanto al estímulo, todo lo que es relacionado con el estímulo cognitivo, digamos, que es donde empieza a afectar esta patología. Entonces nuestra propuesta es justamente trabajar en estimulación y siempre focalizados en la persona. ¿Han detectado, digamos, relación con este tipo de patologías y la violencia, cualquiera sea el tipo de violencia? Sí, claro. Sí, sí, sí. Podemos hablar de maltrato, o sea, en cuanto, por ejemplo, a ignorancia, a infantilizarlos, a abandonarlos, a no escucharlos, a dejarlos de lado, a dejarlos mirando tele con una... O sea, ahí sentados en un sillón mirando tele. Sí, sí, o sea, hay cosas que... Están como muy naturalizadas, ¿no? Todos tenemos que tomar conciencia. Qué difícil para los abuelos, pero qué difícil también para la familia, digamos. Aquí, a ver, muchas veces hacemos lo que podemos y no lo que deberíamos o lo que queremos, pero creo que, de alguna manera, todos tenemos que aprender más para poder saber cómo ayudar a un abuelo que está en un determinado estado. Bueno, para eso están ustedes, para que nos enseñen. Por eso está esto, justamente, poder traer, visibilizar la problemática, hablar, reflexionar, preguntarles a ellos qué les pasa y también nosotros, ¿no? Prepararnos todos, porque el envejecimiento es un proceso y justamente, bueno, como decía Graciela, la esperanza de vida está aumentando, así que prepáremosnos. Desde la gerontología se habla de un segundo proyecto de vida, que está relacionado con un post-jubilación. Nos quedan muchos años. Sí, sí. Entonces, bueno, empezar a pensarnos en proyectos, nuevos deseos, nuevos proyectos. Tal cual. Recordáme, Gamat, ¿dónde está una vez más? Gamat, 4 de abril, 1278. Y, bueno, ya aprovecho también para agradecer a toda la gente que siempre colabora de una u otra manera con nosotros. Al municipio, al desarrollo social, que siempre nos están dando una mano continuamente. Así que, bueno, y a todo el equipo de profesionales, a las familias, también de los pacientes, que también confían en nosotros, nos dan el apoyo. Chicas, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muy amables.